Nuevas funas, viejas polémicas y récords mundiales Aquí ha pasado más tiempo en el espacio Frank Rubio regresó a la Tierra 371 días en el espacio Un astronauta se queda atrapado en el espacio y le da la vuelta a la Tierra más de 5.900 veces ¿Acaso Bad Bunny se está estancando? Demuestra que ya no es el mismo de antes ¿Por qué le están tirando tanto por su nueva canción? ¿Están funando a Bad Bunny? ¿Qué sucedió ahora? Ricky Deed está siendo denunciado actualmente por Lali La verdad es que Ricky no ha atinado mucho Fuertes actualizaciones en la polémica de Ricky Edits y Dallas Review El teme por su vida Creo que los cambios van pasando, bueno no sé si a ustedes les pasa Baja drásticamente de peso y la critican Hablemos del famoso Body Positive La comediante y actriz Michelle Rodríguez nuevamente está siendo criticada en las redes ¿Recuerdan que antes fue por ser la portada de Mary Claire? Ahora es por bajar de peso, veamos de qué se trata Me hice la cirugía más dolorosa de todo el mundo ¿Qué cirugía se hizo? Un influencer colombiano desata toda una controversia luego de confesar que se hizo la operación más dolorosa del mundo Una boda en Irak terminó en tragedia Y esta es una noticia tristísima Una lamentable tragedia en Irak luego de que suceda algo horrible en una boda ¡Buenas gente! ¿Cómo están? Antes de empezar con las noticias quería darles este anuncio que me emociona demasiado Su querido Candrecito salió en la revista Tú en la nueva edición especial de Halloween Donde no solamente me hicieron una entrevista, que por cierto muchísimas gracias a los chicos de la revista Tú Sino que también me permitieron compartirles mis 13 canciones perfectas para poner esta noche terrorífica Si les gusta Evanescence, 30 Seconds to Mars, Billie Eilish o quizás Silent Hill Les recomiendo que vayan a chequear el último reel que les subí a Insta ¡Qué emoción chicos! Es la primera vez que salgo así en una revista como la revista Tú Me emociona demasiado, pero bueno Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos ¿Qué ha pasado más tiempo en el espacio? Es un gran honor representar a nuestra comunidad latina Impactante, se queda atrapado en el espacio por un error en su nave y acaba de romper un récord La historia de Frank Rubio está dando la vuelta al mundo El astronauta que dio más de 5.900 vueltas a la Tierra acaba de pisar suelo firme Frank Rubio regresó este miércoles a la Tierra ¡371 días en el espacio! Chicos, como sacado de una película de ciencia ficción En la pantalla les estoy dejando los titulares, ya que esto está dando la vuelta al mundo Y un poco literal Su nombre es Francisco Carlos Rubio, conocido como Frank Rubio El astronauta de 47 años, nacido en Estados Unidos pero de origen salvadoreño Que se acaba de convertir, y escuchen bien esto En el astronauta estadounidense que más tiempo ha pasado en el espacio Lo hace tras haber pasado 371 días en el espacio Lo que le convierte en el astronauta de la NASA con más días continuos en el espacio Y en el primer hispano en conseguir esta hazaña La NASA ha transmitido en directo su retorno a casa, ya que muchos estaban preocupados Créanme que él no decidió quedarse ahí, sino que por un error en su nave tuvo que quedarse 371 días Dando vueltas en la órbita terrestre Y no solamente fue Frank Rubio de la NASA chicos, sino que también habían dos cosmonautas rusos Los tres aterrizaron el día de hoy en una zona remota de Kazajstán Lo que sucede es que la NASA envió una cápsula por ellos llamada Soyuz Ya que la nave original que tenía que transportarlos fue alcanzada por la basura espacial Lo que hizo que pierda todo su refrigerante mientras esta se encontraba acoplada a la estación espacial Y es por ese motivo a que los tres se quedaron esperando en la estación espacial Que la NASA envíe otra cápsula por ellos 157.4 millones de millas y 5.963 vueltas alrededor de la Tierra La misión originalmente estaba planeada para 180 días El resultado 371 Este es un récord para la NASA y para Estados Unidos Pero el récord mundial lo tiene Rusia que en el año 1991 de sus astronautas se quedó 437 días en la órbita En un principio el viaje debió haber durado 180 días, 6 meses Pero una fuga de refrigerante en la cápsula Soyuz obligó a prolongar la estancia En total 371 días Ahora que pisaron tierra se les hizo un par de entrevistas, evaluaciones médicas Ellos sospechan que un pedazo de basura espacial perforó el radiador de la cápsula original que tenía que traerlos de vuelta Están ansiosos por volver a ver a toda su familia Y la madre de Frank Rubio dice que su hijo quiere volver al Salvador para reconectar con sus raíces por un tiempo Rubio admitió que fue duro cuando se hizo real Dijo la decisión de que permanecería un año en la plataforma Y también comentó que el factor psicológico fue más agotador de lo que pensaba Una historia bastante loca que como les decía Está dando la vuelta al mundo literal y figurativamente ¿Se imaginan quedarse atrapados en la órbita chicos? Una locura ¿Acaso Bad Bunny se está estancando? Con su última canción Bad Bunny nos demuestra que ya no es el mismo de antes ¿Bad Bunny está siendo cancelado y por sus propios fanáticos? Muchos seguidores están molestos por su última canción ¿Pero qué fue lo que sucedió? ¿Por qué le están tirando tanto por su nueva canción? ¿Pero acá Bad Bunny ya no es lo mismo? Chicos, hace tan solo horas han comenzado a crecer en la red social TikTok La cantidad de videos dedicada a la última canción de Bad Bunny Un preview titulares como Bad Bunny lanza nuevo video y hasta sus fans lo critican O este otro que decía Perdió la sazón Bad Bunny recibió críticas por su nueva canción Muchas personas están considerando que el icónico reggaetonero Simplemente recicla sus canciones y les cambia un poco la letra Sigue sacando la misma canción con diferentes palabras Se volvió como molesto con sus fans Ahora está saliendo con esta madre que guapísima así Pero como que todos ya tuvimos el Ya no nos gusta el nuevo Bad Bunny Un antes y un después de la gira que el madre hizo Ya no nos da nada Lo cierto es que desde hace un tiempo acá Muchas personas han criticado a Bad Bunny por sus actitudes En los diversos videos que analizan Cómo está la carrera musical del cantante Hay un fenómeno en común Todos coinciden que desde el momento Que él lanzó el teléfono celular de una fanática La imagen pública de Bad Bunny ha caído bastante Es un reggaeton súper sencillo Con la esencia de Bad Bunny Pero los fans quieren algo más como Miami Ghost Hace año y medio lanzó un verano sin ti Que rompió todo Y este año solo ha sacado dos sencillos por su cuenta Así que por mínimo debería haber un beneficio de la duda Bueno en esta nueva crítica Tanto lo que dicen seguidores Como personas entendidas en la música Así como también medios de comunicación Es que básicamente sus canciones Gato de una noche Yonaguni y lo siento bebés Suenan muy pero muy similares Están quemando a Bad Bunny Por el último video que montó Que se llama Preview Popularidad tendrá Pero hoy en día la gente espera Que sus artistas favoritos Sean algo más que simplemente música Luego él empezó a tener su relación con la Jenner Y la gente empezó a sospechar Que era como algo para mejorar Su forma de verse O mejorar las apariencias de la Jenner Recientemente también tuvo un problema Con un fanático que llevó un menor de edad Para tomarse una foto con Benito Sin embargo el cantante No lo consideró prudente Algunos medios hablaban De que él estuvo muy prepotente De que gritó también a algunas personas Esto es algo que obviamente No podemos corroborar Pero como les decía No sé si la imagen pública de Bad Bunny Ya está mal vista Pero si le gritó Que tuviera cuidado Y que no metiera a un niño ahí Hay muchas personas analizando El tema de marketing Su relación con Kendall Jenner El hecho que ahora Él quiere pegar a un público Más de habla inglesa quizás O que se ha vuelto muy global He visto TikToks también Que lo comparan con J Balvin Y que está viviendo Esa era un poco internacional Desapegada de sus raíces musicales Hay muchísimas teorías Con Hay muchísimas teorías Yo por eso quería preguntarles Ustedes ¿Qué creen? ¿Les pareció buena la canción? ¿Les gustó la letra o la música? ¿O de verdad la hayan similar a otras? Puede ser que el propio Rick Edith Este siendo denunciado Actualmente por Lali Luego de toda la polémica viral De Dallas Review y Ricky Edith Al parecer Ricky teme por su vida Un posible juicio Y un anuncio Que va a ser muy pronto ¿Qué está pasando? La verdad es que Ricky No ha atinado mucho Últimamente En algunas cosas Chicos Tenemos actualización Con este drama Que en su momento Hace un par de semanas Se volvió mega viral Si ustedes van a YouTube Van a encontrar un sinfín de videos Hablando de este tema En especial tenemos Las respuestas que Dallas le dedicó Sin embargo Algo bastante peculiar Ha sucedido Ricky Edith Decidió eliminar Todos los videos Que le había dedicado a Dallas Eran más de 7 videos Hablando de este tema Entre ellos Encontraba su exnovia Relatos Y respuestas Hacia Dallas Review Y bueno Una batalla bastante fuerte Mediática y pública Y es que si entras A su sabla Y de Ricky Edith Te darás cuenta Que hay ciertos videos Que ya no están Y es que si ahora Entras al canal de Ricky Edith Y intentas buscar Todos los videos De su polémica Y todo lo que ocurrió Hace no mucho Pues vas a ver Que no hay El hecho que los haya eliminado Llamó la atención De los seguidores Muchos se preguntaban ¿Qué sucedió? La última información Que teníamos al respecto Si ustedes la recuerdan Fue que Ricky Edith Fue a una comisaría A sentar una denuncia En contra de Dallas Y también a solicitar Una orden de restricción Él nos había dicho Que la policía Se la dio Y que inclusive El policía Le dio a entender Que habían muchísimas denuncias En contra de Dallas En el registro O bueno En el historial De la computadora Para ver Si le estaba siendo infiel Y resulta Que lo que encontró Ricky Edith Es que sí Efectivamente Había tenido relaciones Con una persona La cual después Se mencionó Según Lali Que esta persona Lo hizo sin el consentimiento De ella Eso fue lo último Que sabíamos Que existía una denuncia Hasta que Ricky Publica esto en Twitter Y confunde a muchos Hola Escribo esto Por mi propia seguridad Han ocurrido Ciertos hechos Que probablemente Me ocasionen Dolores de cabeza De aquí Al 14 de noviembre En caso afirmativo Seréis testigos De todo al momento En caso de que no El día 14 Publicaré Todo lo que no he podido O querido decir Hasta entonces Un saludo Pero las cosas No terminan ahí Los fanáticos Estaban preocupados Él en su mensaje inicial Decía Escribo esto Por mi propia seguridad Veamos lo que puso A continuación Bueno Dado las últimas polémicas Los usuarios En los comentarios De dicho tweet Se preguntaban ¿A qué hace referencia? ¿Un problema con Dallas Review? ¿El juicio O la denuncia Que le había sentado? ¿O quizás esto Tenga que ver Con su exnovia Lally? Habían algunas personas Que tenían teorías Que quizás Lally lo denunció Por haber revisado Su teléfono celular Por haber subido Estos videos Se hablaba De que él estaba Siendo manipulado O que tal vez Él manipuló Muchas personas Ahí estaban comentando ¿Qué tendrá esto que ver? Habían otros Que decían Que se trataba De un meme O un mame viral Otros que decían Que claramente Tiene que ver Con toda esta polémica ¿Ustedes qué opinan? Que lo quiera borrar Los vídeos Porque le puedan perjudicar En el juicio Porque le digan Oye pero si ustedes Habéis hecho vídeos Sobre este tema Hombre ya va tarde Cuando el tema es viral Y ha hablado de ello Todo internet Ya que él quite el vídeo No demostraría lo contrario No puede ocultar Que esos vídeos Los ha hecho Por si acaso Y para saber un poco más Revisé las redes sociales De Dallas Para ver si respondió A este mensaje Paréntesis Un tema aparte Me topé con este vídeo En su canal secundario De Dallas Sin Filtro En el título Como pueden ver Bastante fuerte Habla acerca De una tortura psicológica En realidad El vídeo No tiene nada que ver Con Ricky Edits Pero para no dejarlos Con el pendiente Se los resumo brevemente Ustedes saben que Dallas Fue a grabar con Frank Cuesta Y por ende ha tomado Una serie de vuelos Y al parecer Tuvo una pésima Pero pésima experiencia Con esta aerolínea Air Asia Él habla de los malos tratos De la tripulación Tanto dentro de la aeronave Como también en la tierra Como en varias ocasiones Les obligaron a bajar La ventanilla del avión Dejando la aeronave Completamente oscura Por más de 3 horas Como las azafatas O las aeromosas Los ignoraban a él Y a Lizzy Y básicamente una experiencia Muy muy mala Que no te van a dar Ni agua Ni un snack O sea Ni los de Roger Son tan cutres Y mira que los de Roger Son cutres Muchos fanáticos creen Que si estos tweets De Ricky Tienen que ver con Dallas Él seguro hará un vídeo Al respecto Tan pronto aterriza Ya entendiendo un poquito mejor Las últimas actualizaciones Ustedes que opinan Creo que los cambios Van pasando Bueno no sé si a ustedes Les pasa Michelle Rodríguez Baja drásticamente de peso Y la critican Están criticando nuevamente A la actriz y comediante Michelle Rodríguez Esta vez por bajar de peso ¿Qué sucede? Hablemos del famoso Body positive Michelle Rodríguez aclara Las razones que la motivaron A bajar de peso Chicos Así como lo escucharon Esta noticia Es un poquito difícil Y complicada De dárselas Pero les voy a dejar Algunos titulares Y los voy a contextualizar La prensa estaba haciendo mención De la nueva Funo cancelación A la actriz Michelle Rodríguez Esto debido al cambio abrupto Que ha tenido en el transcurso De las últimas semanas Con respecto a su imagen física Ahora ustedes se preguntarán ¿Pero por qué se la está criticando Por bajar de peso? El peso siempre es fluctuante Sigo siendo la misma persona Estoy cuidando de manera diferente Mi cuerpo Estoy haciéndome cargo De una manera distinta Y es todo Pero en esencia Sigo siendo yo Según algunos medios de comunicación Así como también usuarios En las redes sociales Ella era la imagen Del body positive Una persona que luchaba Porque los cuerpos diversos O diferentes Estén en estos espacios públicos Ahora estos usuarios Están diciendo ¿No que ella apoyaba El tema de la diferencia corporal Y acusaba a los demás De gordofobia? ¿Bajar de peso No sería lo mismo? Esto no atemorizó A la influencer Pues alzó la voz En contra de quienes La criticaron Destacando que la gordofobia Sí existe Y pidió a quienes La atacaban detenerse Antes de hacer un comentario De odio Sé que el tema Es más complicado De lo que parece Últimamente se han viralizado En las redes sociales Fotografías y videos Donde podemos ver A Michelle Rodríguez Un tanto cambiada Si bien hay algunas personas Que están destacando Y felicitando La pérdida de peso Que ha tenido Otras personas Se están yendo Al otro extremo Y la están criticando Bastante Pues mientras algunos Se muestran felices Por este cambio Sobre todo por su salud Otros la han criticado Fuertemente Diciendo que ¿Dónde quedó Aquel discurso De aceptación y autoestima? Además de que mencionan Que se nota más arrugada Y a la prensa tradicional Le preguntó sobre eso Ella estaba bastante incómoda Pero dio una especie De respuesta con el tema Antes de eso Ella había hablado en el podcast Más allá del rosa Recordarán con Jessica Fernández Sobre la perspectiva Que existe en la sociedad Hacia personas Que tienen sobrepeso Ella rescataba El valor intrínseco Del ser humano El del cuerpo La relación que cada uno Tiene con su imagen corporal Y cómo esta puede ir evolucionando Pues ahora Esas mismas personas Que promueven el body positive Están bastante enojadas Con ella Solo porque ella Decidió bajar de peso Y ese es el problema Con el body positive Tú le sirves A ese movimiento Que promueve la obesidad Mientras te veas así Una de las cosas Más fuertes Y que se le aplaudió Mucho Fue hablar acerca Del estigma Que existe en la sociedad Ella decía A las personas Con sobrepeso Se las ve como indeseables No sexys Perezosas O inclusive enfermas Por si quieren ver un poco más De hecho el podcast Fue publicado hace 9 días Titulado Más allá del Rosas Ser tú mismo Es un acto revolucionario Es un video De 3 horas y media Más o menos Donde hablan acerca De este tema La imagen corporal Y bueno Las percepciones Pues antes decía Estar feliz con su imagen Y estar a favor De todos los tipos de cuerpo Entre los comentarios Se encuentran Se hizo cirugía de estómago No Ya estás adelgazando Y entonces Tu mensaje incluyente Sobre que otros No deciden sobre nuestros cuerpos El tema de la gordofobia Ha vuelto a salir a la luz Y en base a eso Se está armando un debate En las redes sociales El tema del amor corporal De cuidarse Ser un poco más saludable De hacer ejercicio El tema de que esto No tiene nada que ver Con la gordura En algunos casos El tema en que Si tiene que ver Con la gordura Es un tema complejo Al cual con muchísimo respeto Yo quiero pedirle Su opinión acá abajito Y Jefferson Cosio Confirma que se realizó Una cirugía Me dice la cirugía Más dolorosa de todo el mundo Un polémico influencer Colombiano Es fuertemente criticado En las redes sociales Por gastar 50 mil dólares Para cortarse los huesos De las piernas ¿Qué sucedió con Jefferson Cosio Y la cirugía Más dolorosa del mundo? ¿Qué cirugía se hizo Jefferson Cosio? Me dice la cirugía Ahora si es verdad Que Jefferson Cosio Se operó las piernas Chicos Esta noticia Está generando Todo un debate Pero primero Déjenme que los ponga En contexto Los diversos medios De comunicación De Colombia Y Latinoamérica Estaban haciendo cobertura Del anuncio Que acaba de dar Jefferson Cosio El influencer Gastó alrededor De 50 mil dólares Para someterse A una cirugía Que es muy popular En algunos países Esta cirugía Consiste En que te cortan Los huesos De las piernas Para que se vayan Regenerando Y puedas crecer Entre 3 a 10 centímetros Dos años aproximadamente Yo tuve algo Con las piernas Que realmente Nunca lo quise decir Porque fueron cosas Muy personales Que no estaba Como ni las pienso Compartir ahora Y hubo un millón De especulaciones O sea Tipo Illuminati Y yo pues Realmente no me importaba No es la primera vez Que Jefferson Cosio Se apodera de los titulares Por alguna cirugía excéntrica No sé si saben Pero él hace unos años Se colocó implantes mamarios Solamente para cumplir un reto Al ya tener estos antecedentes Él confesó ahora Ante sus seguidores Que en efecto Se sometió a esta cirugía Que muchos portales Dicen es una de las más dolorosas Porque según sus palabras Se sentía muy acomplejado Al medir 1.77 Acá quiero hacer Un pequeño paréntesis Yo mido 1.70 Así que no sé Qué me puede esperar Pero bueno Sigamos Esta cirugía No solo es una de las más dolorosas Que existe Sino de las más costosas El reconocido Influencer colombiano A través de sus redes sociales Compartió con sus seguidores Que se realizó Una cirugía De alargamiento De miembro inferior Él publicó esto En sus redes sociales Ya que había Muchísimas especulaciones Por un lado Él había dicho Hace un tiempo atrás Que se cayó del balcón Y por eso Él se había roto las piernas Por otro lado Muchas personas creían Que fueron personas Quienes le rompieron las piernas Hasta que luego De tantas especulaciones Y teorías Él admite lo que muchos creían El tema de la cirugía Y ya me puse graciosito Ahí en el balcón Perdí el equilibrio Y caí en un tronco Antes yo juraba Que iba a quedar inválido Eso fue cucha Dicha cirugía Le costó 200 millones De pesos colombianos Alrededor de 50 mil dólares Pero esta pudiera llegar A costar hasta 100 mil dólares Si es que no es más Ahora Si ustedes van a la publicación Que él subió a Instagram En los comentarios Hay muchísimas personas Que lo están criticando Y para cuando La cirugía del cerebro Lo que usted es Es un acomplejado No entiendo por qué Te haces una cirugía así Si tenías una buena estatura Pero también cabe recalcar Que hay personas Que lo apoyan Porque dicen Es su cuerpo Es su dinero Entonces es su decisión Él medía 1 metro y 77 Y con esta cirugía Se propone Llegar al 1 metro 83 Esta cirugía Es muy dolorosa Y también es muy costosa Estoy acomplejado Como casi todos los seres humanos Con alguna parte de mi cuerpo Y tengo un par de cientos De millones de pesos Para decir ahí Cámbialo Tomando en cuenta Que tiene más de 10 millones De seguidores En las redes sociales Hay quienes dicen también ¿Qué clase de ejemplo Va a dejar a los menores Que lo siguen O que lo admiran? Aquí quería preguntarles Chicos ¿Ustedes hicieran una cirugía así? Teniendo en cuenta Lo que cuesta El tiempo de recuperación Que al parecer Es muy doloroso Y bueno También pensar en los complejos Personales A ver Yo si me siento un poco mal De medir 1 a 70 Pero no me haría una cirugía así Bueno No sé ¿Ustedes qué dicen? Una boda en Irak Terminó en tragedia Una desgarradora noticia Que voy a tocar Con muchísimo cuidado Para que por favor Tomen en cuenta Lo que sucedió En una boda en Irak Dejó a 115 personas Sin vida Y más de 200 heridos Se declara luto nacional Y las autoridades Se investigan Acá les explico todo Y esta es una noticia Tristísima Chicos En la pantalla Les voy a dejar Los últimos titulares Por favor Les voy a pedir Que entiendan Porque voy a censurar Muchas palabras Y no voy a mostrar Videos o fotografías Que sean muy fuertes Hace tan solo horas Se dio a conocer Esta trágica noticia Se estaba celebrando Una boda en Irak Donde habían alrededor De entre 600 a 1000 invitados Las personas Estaban compartiendo En las redes sociales Este momento Subían videos Y fotografías A las mismas Cuando de repente Podemos observar Que activan Los fuegos artificiales Que se encontraban Dentro del establecimiento Un lugar que por cierto Era cerrado Al parecer Este lugar Ya había hecho esto antes Les dijo a los novios Que no había problema Los servicios de defensa civil Informaron que el techo Contaba con paneles Prefabricados Altamente inflamables Y contrarios A las normas de seguridad En la sala de fiestas Donde se produjo La catástrofe Podemos ver inclusive Como los invitados Estaban filmando El momento Cuando de la nada También observamos Que los mismos Fuegos artificiales Alcanzan El plástico decorativo Que se encontraba En el techo Así como también Las flores Que adornaban el lugar Los fuegos artificiales Utilizados durante la ceremonia Provocaron un incendio Que dejó al menos 113 muertos Y 150 heridos Por favor les pido Que entiendan Que quizás haya menores de edad Que están viendo este video Por lo que no les voy a mostrar Estos fragmentos Que se han hecho virales Les voy a dejar de ejemplos Algunas fotografías Pero las personas En ese instante No se percataron De lo que estaba pasando Se quedaron en la mesa Cuando las llamas Empezaron a crecer Y los invitados Intentaron irse Ya todo era demasiado tarde Lo que pasó es que Estas bodas En salones cerrados Suntuosos Llenos de tela Se incendiaron inmediatamente Después de la pirotecnia La gente no alcanzó a salir Se reporta que fueron 114 personas Hasta el momento De grabarles este video Que lamentablemente Perdieron la vida Y hay alrededor De 200 heridos El primer ministro de Irak Declaró 3 días De luto nacional Y ya hay 4 personas Que fueron arrestadas Estas 4 personas Trabajaban en el lugar Que permitieron Los fuegos artificiales Según informes Es una de las tragedias Más grandes Que ha vivido este país En los últimos años A veces no nos percatamos Que paneles de plásticos Algunas flores O alguna indumentaria Que hay de adorno Dentro de un lugar cerrado Puede ser altamente inflamable Por lo que se pide Por favor Que si ustedes Van a tener alguna fiesta Dentro Traten de evitar El uso de este tipo De fuegos artificiales Vaya día de noticias Voy a estar leyendo Sus comentarios Y también les tengo Otro anuncio Se acaba de estrenar El segundo capítulo Del Summer Camp Oficialmente Empiezan los retos La batalla El sudor Las peleas Creo que es uno De los capítulos Más agresivos y fuertes Pueden ir a verlo En el canal de los Escabeche Pero les resumo Lo que va a suceder Era una prueba Que se dividía en dos Por un lado Recolectar ciertas cosas Donde teníamos que correr En la arena Y por otro lado Robar y defender A mí me tocó defender Y bueno Creo que lo hice muy bien Si quieren saber el desenlace Vayan a chequearlo por allá Muchísimas gracias También por comentar Por estar apoyando la serie Cada comentario que veo Que me mencionan Créanme que les doy El me gusta Y estoy contestando Pero bueno chicos Ahora sí Me tengo que ir Se me cuidan Y se me lavan las manos Nos vemos